bueno, vamos a esperar que nuestro amigo que ya lo vamos a presentar se incorpore va manejando en este momento o le toca un control sanitario estamos sonados dejemos la esperanza ahí bueno, estábamos conversando de la televisión de la orquesta ¿cómo se llama? venga conmigo me imagino que habrá una gran diferencia de tocar en una orquesta de ese tipo de programas, de esas músicas esas músicas que se tocaba hacer ahí con esa banda versus un músico evolución, un músico progresivo ¿cuáles son las grandes diferencias? me imagino que son bastantes sí, mira, lo primero es que al principio del programa tú me hablabas de cuándo había decidido ser baterista pero la verdad es que nunca decidí ser baterista, yo siempre decidí ser sonidista y entré a estudiar la carrera de sonido pensando en eso y tener como una cosa opcional como un hobby que al final le llamo hobby profesional a tocar batería o tener una banda hacer músico y por eso me gustó mucho la cosa del pop ahí a mediados de los 80 que empezó a yo me acuerdo que en algún momento me llamó Pirincho Cárcamo y me hizo una entrevista y me dijo Juan Ricardo ¿qué pasa por tu mente? ¿qué te sucede a ti cuando estás tocando con evolución y cuando tienes que ir a un recital de pie plano de aparato raro? ¿cuál es la diferencia? la cuestión es súper simple Pirincho cuando voy con evolución cierro los ojos y los vasos fantásticos tocando música cuando tengo que tocar con aparato raro con pie plano cualquier grupo de estos pop me gusta que me pasen a buscar me lleven al aeropuerto subir a un avión un buen hotel un buen concierto buen catering que me dan la batería y como decía en esa época engrupir minitas eso era un poco la diferencia y me di cuenta que en algún momento te voy a mostrar justo esto me di cuenta que éramos más o menos famosos cuando éramos un monito en un álbum ¿qué álbum? y levantablemente yo no estoy acá arriba era bi plano y no estoy arriba porque mi monito no sé si me lo pelaron o nunca lo tuve pero ¿cómo se llama el álbum? era un álbum que salió que se llama Rock Latino esto tiene que haber salido Los Prisioneros o Estéreo y aquí están un montón de gallos están todos que locura Miguel Mateo GIT o Estéreo entonces cuando fui un monito dije qué descueve y lo otro que también supe que ya uno es más o menos famoso es cuando en esa época te pirateaban y estaba en el paseo más en el suelo en algún cassette pirateado o en un disco pirateado y cuando vi aparato raro y vi plano en el suelo ahí dije uy qué bueno ya somos famosos entonces esa es como un poco la diferencia entre ser músico pop y ser músico de jazz rock o música progresiva como le dicen algunos música vanguardia tantos nombres que tiene esto y algunos que se enojan cuando te ponen tantos títulos yo me acuerdo cuando tuve la oportunidad de conversar con creo que fue Fish que él hablaba del rock regresivo no me acuerdo si fue él o no que la gente le dice rock progresivo pero es regresivo yo en el fondo no sé con respecto a todos sus fans si es que fue él que me lo dijo es bueno Corea también me acuerdo que una vez comentó y tu música con la electric versus la acoustic band lo mismo que te preguntó Pirincho no me gusta la palabra mentalizarte pero cuál es tu tu feeling cómo es tu approach cuando vas a hacer música con ellos o componer o tocar y me dijo no entiendo la pregunta me dijo qué pesado es simplemente más música me dijo y se acabó la pregunta te fijas bueno distintas miradas pero cuál es tu mirada del rock progresivo porque yo por ejemplo hay tanta banda que sale hoy en día los pros y los contras de ser progresivo entre comillas si sea el caso porque Cast que tú mencionabas que hacen esta gran fiesta después del baja pro que me parece muy buena banda muy interesante y yo soy malo y me he puesto flojo y quizás por falta de tiempo y un poquito ya como que con todos los años de carreta en radio por así decirlo de trabajo más bien carreta musical como que ya me quedé con los que me gustaron cuando partí y me cuesta mucho despegarme de un close to the edge con ese solo de órgano que a mí me impacta mucho con todo lo que tú sabes y me cuesta engancharme con las cosas nuevas y no sé si la gente que hace música hoy le gusta el término progresivo si realmente significa algo esto ya es grande y fuerte de fuertes preguntas las que estoy haciendo o sea yo creo mira sabes que a mí me sucede algo creo que también me pasa lo mismo que cada vez que escucho esos discos de los años 70 que para nosotros fueron nuestros inicios tienen que ver con parte de nuestra vida en que estábamos recién entendiendo todo eso yo recuerdo haber comprado el primer disco importado que compré que era un disco argentino era trilogía de Emerson y John Palmer llegué a la casa y escuchaba sonidos que nunca en mi vida había escuchado que eran los cintes de Emerson claro y ritmos extrañísimos o sea el tema trilogía una cuestión claro entonces yo escuché el mínimo y la cuestión entonces resulta que para nosotros era una experiencia ¿qué es esto? ahora todo lo hemos escuchado como dice Paul McCartney ya desde los años 90 ahora ya todo se hizo ahora son distintas combinaciones pero yo creo que a uno las cosas ahora en estos momentos hay tanta información y tanta música en internet al alcance de la mano te metí a Spotify y tenés todos los discos que conocés todos los por conocer y los que no vas a conocer en tu vida además pero uno ve esos discos antiguos que para nosotros también y yo sé que tú eres un coleccionista igual que yo tomábamos el disco abríamos el disco el olor a la pintura de la grátula esa cuestión era todo un ritual escuchar el disco escucharlo entero para nosotros era un disco entero no eran temas no eran temas escuchábamos el disco completo pasábamos por los temas lentos de Lake por los temas lentos de Anderson por las locuras que tenían después los discos de la Mahavish algo más jazz algo más progresivo algo bien jazz rock los discos Miles Davis para qué hablar pero eran una locura era sentarse y volverse locos Frank Zappa para qué mucho más entonces yo creo que esas sensaciones que teníamos cuando jóvenes son las que van quedando y cuando escuchamos cosas nuevas ahora tenemos tanta información en la cabeza que claro entran y salen tal vez nos gustan uno que otro disco a mí tengo algunos discos preferidos ahora pero ninguno al nivel tal vez de los discos que escuchábamos en los años 70 esa es mi manera de ver la música a lo mejor hay otras personas que yo he escuchado a personas que me dicen oye no ese disco ya no me gusta porque pasó de moda bueno conversable nunca he estado con la moda es conversable es raro pero por ejemplo calibraciones yo voy a tocar ahora el tema calibraciones de aparatos raros y la gente lo disfruta como que fuera el año 85 bueno hay un tema de enganche emocional una banda sonora exactamente y todos me dicen los veo a ustedes y me acuerdo cuando tenía 15 años entonces nosotros yo creo que escuchamos y nos acordamos cuando teníamos 18 años 17 años sí que también fueron momentos que como tú dices de descubrimiento y sorpresa máxima o sea claro ahora ahora hay una cuestión los cabros jóvenes de ahora saben apreciar esos discos y tienen mucha información por lo tanto a lo mejor sí son buenos sin duda sin duda sí fíjate me ha llamado la atención en breve un comentario de todos estos videos de React Reaction o Reacting 2 hay un músico no me acuerdo de un gringo este que reacciona justamente lo primero música clásica es un compositor que reacciona close to the edge que queda con la boca abierta cuando justamente entra el órgano ante el órgano este fraseo de Anderson la letra bueno la mística las letras de Anderson es divertido es muy entretenido y te devuelve el momento de descubrimiento personal que tú tuviste con eso porque en el fondo tú dices estos tipos eran de otro planeta o sea ni siquiera ellos mismos volvieron a hacer algo así claro porque cambiaron de onda cambiaron de bandas fue cambiando el mundo y la música pero yo creo que ellos también estaban cargados con una energía que ya no es la misma de hoy día o sea obviamente ¿no? exacto sabes que yo me doy cuenta por ejemplo cuando hice este disco Jodorus hay un tema que lo habíamos hecho por ahí por el año 85 86 lo hicimos con Pie Plano nada que ver o sea Pie Plano era un grupo pop pero hicimos un tema Jazz Rock que fue una historia y era un tema de 12 o 13 minutos que le llamábamos en esa época ABC XY Z y ahora se llama Ed Fu y cuando lo escuché lo tenía lo tenía guardado en un cassette esa versión que tocamos en vivo alguna vez en el año 86 lo escuché y dije este tema lo quiero grabar ahora pero bien grabado y me empecé a dar cuenta que lo que tocaba en la batería era una locura o sea no tenía miedo a nada ahora uno empieza a armar la batería para un tema y estáis como un defensa así como el defensa o el mediocampista que tiene que romper y el fútbol el fútbol defensivo no era un equipo al ataque un loco haciendo música yo creo que todos cuando tenemos esa edad a los 20 años hacemos música como loco no tenemos límites no tenemos no tenemos miedo a nada entonces ahí sucedió todo eso todos estos grupos hicieron eso se disfrazaban tiraban cuestiones se colgaban de cuestiones volaban tiraban cañonazos lo pasaban fantástico hay una persona ahí amarrada al piano girando y me encuentro esquizofrénico oye a todo esto tú hablabas recién de este músico clásico que tiene esas sensaciones de escuchando discos vi hoy día en la mañana quiero verlo no lo he visto pero creo que le pasa a Antarkus con la partitura se ve así como mirando la partitura quiero verlo no lo he visto entretenido acabas de hablar del miedo y hago un bonus track aquí una pregunta que no está dentro de las planes ¿a qué le tienes miedo hoy? chuta yo creo que a dos cosas uno ponerse viejo y que se te acabe el gusto de hacer música o de salir a tocar estoy desesperado en la pandemia por ir a tocar creo que ha sido la etapa después de muchos años la etapa más creativa entre el grupo de amigos que tenemos músicos y hemos hecho mucha música en pandemia tengo la suerte de tener mi estudio y tener la batería ahí al otro lado microfoneada entonces nos mandamos las pistas y hemos hecho mucha 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 música pero lo que nos pica el bichito siempre es ir a tocar entonces no quiero ser un viejo que ya no pueda salir a tocar y por supuesto como todo a la muerte y en este momento al COVID estoy vacunado dos veces pero uno nunca sabe todas estas nuevas variaciones que hay del delta y todas estas cosas son cosas que uno le tiene miedo complicado oye Juan Ricardo dale te escucho si no pero nada otra cosa así especial tal vez una de las cosas que si le tengo miedo es a lo mejor perder la audición ah sin duda por una cuestión de escuchar música y por mi profesión abajo claro es una de las cosas que si he cuidado en mi vida el resto no lo he cuidado tanto pero vamos a la vamos a lo que tú tienes ahí ojo de Horus no eh Horus ojo de Horus nada más que aparte de lo musical por qué por qué el ojo de Horus por qué se engancharon o tú te enganchaste con esa temática cuando el primera la primera encarnación digamos el plano original sí eso sucedió en el año en el año 82 yo había tenido mi primer grupo que se llamaba Black Island y ya Black Island era un juego de amigos venía desde la época de la playa que te contaba con las baterías de tarros bidones y etc y ya cuando me compré mi primera batería y me junté con algunos amigos que ya sabían bien de música en este caso Rodrigo Ivieta que tú lo conoces con Mauricio Olivares que era un gran bajista y con con Boris Tassonich que tocaba guitarra nos dimos cuenta que ah no en esa época Ángel Parra el primer guitarrista me acuerdo que empezamos empezamos a hacer temas más más voladitos ya más estructurados con buenas rítmicas bonitas melodías a preocuparnos de la armonía empezamos a conocer la música cómo componer música cómo hacer en taller también buena música y en el fondo un día me acuerdo que tomé un libro que tenía en la casa y era la historia de Horus y me me gustó mucho me impactó toda la banda egipcia y la pirámide y todos estos faraones no sé me encantó la historia y empecé a armar esta historia con temas pensando en una obra conceptual completa y así empezamos a armar los temas de Ojo de Horus del primer disco no fue así el segundo disco que ya eran como temas más separados y se siguió llamando Ojo de Horus a pesar de que cambiamos todos los músicos pero por ahí partió un poco la cosa y al principio teníamos temas que se llamaban el templo de Horus de Tu Isis etcétera y está todo basado precisamente en en se me fue la pantalla acá en la historia de este libro y ahí partió un poco esta esta locura fueron dos años con dos formaciones distintas que yo me acuerdo de haber cambiado a todos los músicos para la segunda formación eso se transformó después en aparato raro y pasaron muchos años hasta que ahora en pandemia dije chuta estoy aquí encerrado tengo la batería me comunico con mis amigos músicos y hago un disco y empecé a pensar a pensar a pensar qué hago qué hago y Milodón de Milodón Records me entusiasmó y me dijo oye pero hazte Ojo de Horus saquemos los discos de esos cassettes antiguos los editamos como CD pero hazte toca con Ojo de Horus le dije tocar con Ojo de Horus va a haber en este momento imposible pero ¿sabés qué? voy a hacer algo con el concepto de Ojo de Horus y voy a invitar a mis amigos músicos de toda mi vida progresivos que participen en distintos temas le encantó la idea armé así el disco y nos comunicamos por internet nos mandábamos pistas ideas y fuimos armando los diferentes temas que conforman este disquito que acaba acaba de salir hace un par de días en CD salió digitalmente a fines del año pasado y hasta en CD esperemos que en un año más y te acuerdas que yo te había preguntado cómo nos van a sacar el disco físico era difícil porque son autoproducción y uno mismo tiene que mandarlo a hacer antes era re fácil uno mandaba a hacer los discos acá en Chile y salía lucas o dos lucas cada disco ahora salen bastante más caros encargarlos y uno tiene que encargar por lo menos 300 o 400 discos y lo están fabricando esto lo hicimos en España ya fueron las mejores condiciones que tuvimos las que importamos a España y cuántas es limitado cuántas copias son hicimos 200 copias ah vaya apúrense muchachos 100 tengo yo y 100 tiene Milodón hicimos esta cuestión a media así que si quieren encargar el disco se lo pueden encargar a Milodón o me lo pueden encargar a Milodón visiten Milodón porque además tiene bastante buena música en su página a ver ya que tú tomaste el tema yo tuve no voy a poder no 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 yo descubrí estuve estuve escuchando Alonso Romero Ali Ali que es increíble Alonso Romero es un guitarrista mexicano que conocí en la gira de evolución del año 2014 2015 cuando fuimos al Baja Pro pasamos por León tocamos el León y en Aguascalientes y él tocaba en una banda mexicana que se llamaba Tocata super bueno y de hecho ellos viajaron a un par de partes junto con nosotros hicimos como dos o tres conciertos juntos en diferentes partes y él se entusiasmó mucho con la música de evolución y le pidió a Fernando González que era el guitarrista de evolución en ese momento que le hiciera unas clases y en la semana que anduvimos por ahí les hizo unas clases express de armonía de guitarra y siempre seguimos en contacto con él durante muchos años y cuando me vino la idea me acordé de él y le dije ¿sabes quién lo voy a llamar a ver si quiere participar en el disco? fue el primero que me mandó las guitarras ideas y cuestiones se portó sensacional y lo único que quiere es venir a Chile a tocar y nos hicimos hicimos tan buena onda ahora que Claudio Monber quien lidera Taurus y SETI que son los grupos en que estoy participando le pidió que fuera ahora el guitarrista de Taurus para las nuevas producciones que vamos a grabar y además cuando toquemos si hacemos alguna cosa importante pedirle que venga a tocar a Chile y él está súper entusiasmado por venir a tocar así que es un gran músico acaba de sacar su disco solista que es muy interesante porque es un disco progresivo pero está cantado en el idioma de los guindos mexicanos es muy interesante yo estuve viendo los guindos tiene una vocalista una niña una vocalista una niña exactamente buenísimo yo cuando lo escuché le dije oye qué idioma es este como japonés no está cantado en nuestra lengua ancestral excelente excelente así que le recomiendo el disco de Ali puedes comentar quiénes más están yo sé que Pedro Muñoz por ejemplo tiene mucha importancia en tu disco ¿por qué eso? porque fue como mi maestro de la progresiva fue el que me metió con evolución y fue parte súper importante en mi vida musical me enseñó mucho así que Pedro lamentablemente hace un tiempo atrás tuvo un un problema de salud que lo ha imposibilitado de poder seguir tocando hace un par de años y se me complicaba a mí cómo lo hago para que pueda participar en este disco y me acordé que en alguna oportunidad habíamos grabado algunos temas de evolución así como un proyecto de nuevos temas para un tercer disco de evolución y tenía guardadas las pistas y tomé partes de de esos temas por eso también en el disco aparece como él como compositor partes de algunos temas son de Pedro Muñoz en algunos incluso el tema es casi completo de Pedro y aproveché el teclado que él hizo de referencia para el disco que íbamos a empezar a grabar que habían partes extraordinarias súper bien tocadas en una especie de ensayo grabado y usé esas pistas para el disco con la tecnología ahora uno puede hacer ese tipo de cosas así que participó en el disco y esperamos que Pedro se vaya recuperando de a poco y pueda volver a tocar cada vez que hablo con él él va avanzando en su tratamiento así que ya dice que mueve bien una mano le va a costar un poco pero como él siempre ha sido músico esperamos que esté de vuelta lo antes posible oye Juan Ricardo y tú me decías hace un rato atrás que has compuesto mucha música en esta etapa ya es afortunada en la salud mundial y local pero afortunada en la parte creativa y de reunirte con tus compañeros y tus amigos músicos habrá algún algunos pro y contra me imagino igual en esto del trabajo telemático o sea yo lo vivo como docente que la gente no todos se acostumbran algunos alumnos alumnas están acostumbrados a tener contacto directo con uno así quieren preguntar hacerle al tiro claro lo pueden hacer por video pero hay algo que se echa de menos tú como lo ves como músico lo primero se echa de menos poder tener la interacción de un músico al lado tuyo que está ahí conversando ahí y haciendo música al mismo tiempo uno manda ideas el otro escucha agrega cosas tienes tal vez la tranquilidad para poder trabajar tranquilo sin una presión al lado de otra persona también o del tiempo que uno se junta ya juntemos un par de horas etcétera pero yo creo que se echa mucho mucho de menos eso y lo otro que me pasó claro un par de amigos músicos que iban a participar no tienen las condiciones como para poder hacer una buena grabación o incluso algunos de mis amigos ya están viejitos entonces no cachan mucho esto de la computación entonces les cuesta la tecnología entonces espero lo antes posible tal vez después hacer un ojo de Horus 2 y poder invitar a algunos amigos que no pudieron ahora por cuestiones más tecnológicas algunos se me quedaron en el tintero y me han me han llamado y me dijeron oye no me invitaste al disco entonces al final claro no podían ser todos tengo tantos amigos músicos entonces ahora querían participar cuando vieron este disco bueno aquí tenemos a Claudio Claudio Monber que ha estado haciendo sus transmisiones por YouTube no sé el otro día le escuché algo de Génesis parece ahora creo que va a ser Cross to the Edge no me acuerdo lo que va a ser hizo Phil Collins o va a ser creo que Phil Collins también yo me acuerdo que conocía a José Luis Ramos él le trajo me acuerdo con otras personas a Gary Chandler y Martin Orford lo trajo al ex Vipro yo no dale tenemos una anécdota bien entretenida de esa tú te acuerdas o no se puede contar algo de la entrada del ingreso claro yo me acuerdo yo te voy a recordar porque yo le hice sonido a Gusano el grupo que tocó antes de Martin Orford y de este compadre que tocó el grupo Gusano ya y por lo tanto yo te invité y tú llegaste allá y yo te dije pasa nomás y alguien dijo no pero por qué no paga entrar entonces oye compadre a la persona que estoy invitando gracias a él existe la música progresiva en este país y el tipo como que se enojó y después me dijeron que él era como el organizador de esta cuestión y era José Luis Ramos precisamente con los años nos volvimos nos juntamos nos hicimos muy amigos tocamos juntos ahora y siempre nos recordamos de esa pequeña anécdota en que tú fuiste partícipe mira bueno José Luis fue en parte el link el puente para la gente que vino con Marilio en Marilio un weekend de acá de Santiago y trajo IQ también ¿te acuerdas que tocaron los IQ? ah no sabía que estaba metido él sí pero IQ la banda completa sí claro cuando tocaron ahí en el teatro no Manuel Mon ah mira no sabía porque yo estuve muy bueno tocaron subterránea buenísimo y ese concierto se grabó lo grabó Alejandro Soto y porque yo estuve metido en el subterráneo del teatro lo fui a saludar y Alejandro Soto llevó un estudio completo y se grabó en multipista y creo no sé si lo mezcló y a quién se lo entregó así que por ahí tiene que estar eso de hecho algún día de esto se lo voy a preguntar si lo tiene para tenerlo por ahí y una rotación a mí mira en ese tiempo me parecieron muy buenos como músico yo tenía me gustaban algunos temas muchos otros menos pero y los he visto hoy día los videos que han salido hace unos años atrás creo que han crecido como intérpretes el último disco es espectacular el subterráneo y el último disco que acaban de sacar ahora lo encontré increíble el otro día venía de Santiago a mi casa en Algarro y lo escuché durante el camino lo encontré pero espectacular el disco nuevo ese es un grupo que cada vez que saca un disco te va sorprendiendo ese grupo me gustaría verlos de nuevo sí, claro claro los que tienen visita prometida en esta rara situación Spendragon que también son muy queridos acá claro que sí tuvieron esta discusión cuéntame Juan Ricardo con respecto dale tú quieres decir algo no, te iba a comentar que justo recordamos a Claudio a Claudio Momber Claudio de vez en cuando viaja y hace una gira con Clive Nolan el tecladista de Pendragon y de arena así es y él hace una especie de óperas rock y Claudio es parte de ese staff como tecladista y él viaja por toda Europa con estas giras que hace Clive Nolan así que y también gracias a Claudio hicimos nosotros un disco de SETI que te voy a mostrar aquí no sé si puedes tirar la cámara número 4 para acá por supuesto este disco este disco de SETI que tenemos grandes invitados aquí aquí tocaron aparte de Jaime Scarpello en voz José Luis Ramos en bajo Gabriel Hidalgo un gran guitarrista chileno yo toqué batería Paula Vilche que es una cantante son los Special Guest Steve Rotary de Marillion Clive Nolan de Arena y de Pendragon y Damien Wilson que era el cantante de Rick Wakeman en alguna época participaron en ese disco y Claudio tiene los contactos y siempre ha tenido y tuvimos la suerte de cuando vino una vez Marillion a Chile Claudio le dijo a Steve Rotary puedes grabar ahora las guitarras tienes tiempo y el tipo le dijo mira nosotros vamos a tocar pasado mañana en Perú déjame atrasar el viaje me quedo un día más y voy a grabar las guitarras y nos fuimos a mi estudio Tarkus en Santiago estuvimos toda una tarde con el guatón de Marillion grabando la guitarra para este disco así que más respeto un gran recuerdo con Don Steve así que Don Steve y de hecho si alguna vez alguien va al estudio Tarkus y no me cree entren y en la puerta del estudio A está la firma de Steve Rotary con un script ahora ese estudio ahora es de Lucho Jara debe tener ahora una firma de Américo al lado puede ser para todos los gustos como armas como decides los singles que es un igual es un concepto curioso dentro de la música de Vanguard como se le quiera llamar ¿cuál es el single de tu álbum? ¿uno de los singles? creo que sí hizo unos singles que son como unas versiones más cortas eso me lo pidió Milodón como para que fuera un poco más promocional o para poderlo tirar en YouTube etcétera creo que de mi disco mira la mala memoria porque me gusta escuchar los temas enteros creo que Set Ed Food no Ed Food si Ed Food tiene una versión más corta Set tiene una versión corta y Horus creo que se tiró entero pero no lo tomé y le hice unos cortes donde yo estimaba conveniente que se armaba un temita de 5 minutos o de 4 minutos porque el tema Set dura 17 minutos 45 es difícil que sea un single ahora a mí me carga en esta música pensar en singles uno no no promociona singles uno quiere que en el fondo alguien sea como cuando uno tenía 20 años o 18 años y escuche el disco completo es difícil pero no imposible yo lo hago yo me siento en las tardes y abro Spotify que tengo una cuenta de premio para escuchar bien y la verdad es que escucho los discos completos y el otro día me sorprendí porque entre Spotify y por supuesto me aparece mi disco y aparecía una categoría abajo discos parecidos a a este que interesante y puse una banda que no me acuerdo como era tendría que buscar porque de estar ahí que la escuché súper buena y muy parecida la verdad yo no sé cómo lo hacen computacionalmente para cachar tu música e igualarla a otro disco logaritmos hay progresivos que deben buscar similitudes cruces de onda anda a saber genial es curioso lo de los singles porque fíjate que yo como coleccionista de vinilos tengo por ahí que curiosísimamente el lado B trae un pedazo de Close to the Edge que es indivisible para mí no tiene ningún sentido o sea ahora yo no sé si tú sabes pero Close to the Edge los que estudiamos sonido siempre hemos tenido la historia y el comentario de que el Close to the Edge fue hecho por partes y que el ingeniero fue pegando los pedazos de similitudes así se hizo eso es lo que dice este gringo que comenta que reacciona creo que comenta eso sin saber que da la impresión de que fueron es tan diverso el disco el recorrido que hace claro cierra como en el comienzo como que se repite retoma pero ah y también me acuerdo que reacciona con Relayer que eso sí que pone ojo así como porque eso es más loquita Relayer es más es más desarmado entre comillas ese es mi disco preferido así es me acuerdo alguna mira aquí otra cosa alguna anécdota o situación curiosa que hayas vivido en un escenario o un set de TV esto ya como programa farandulero pero no lo es no se confundan amigos es una pregunta seria sí bueno hay uno farandulesco y otro serio se cuenta uno farandulesco y después la serie o la serie primera y después la farandulesca andaba tocando con a ver tengo por aquí el disco con este grupo que se llamaba la super banda de los ochentas que lo armamos en el año 2000 con el guitarrista de valija diplomática Claudio Millán que era de Viena y Germán Césped de aterrizaje forzoso y aparato raro entonces las cuatro bandas decíamos un show con temas de los cuatro grupos cantados por sus originales entonces era un show súper bueno vendible qué sé yo y fuimos a tocar a una discoteca en Antofagasta me acuerdo una discoteca enorme no me acuerdo creo que se llamaba Faros al lado de la playa que después entraba la ola y entran por la ventana un poco de agua y nos hicieron un escenario pero era una maravilla y el tipo que nos llevó era fanático de nosotros llegó con un móvil a entrevistarnos con una radio al aeropuerto a la pista o sea Beatles súper rara la cuestión entonces me acuerdo que llegamos a probar sonido miro y la batería estaba toma dos la batería la batería estaba arriba de una pirámide una pirámide no sé de cuatro cinco metros y ahí arriba la batería impresionante y eran como cincuenta escalones uy qué entretenido el tipo mira ahí arriba pégate un buen solo etcétera bueno todo el concierto tocando arriba esta pirámide mirando el público lleno de conciertos y terminamos el último tema y todos parados saludando yo arriba de la pirámide al lado de la batería brazos abiertos saludando y veo que sube una niña como loca pasa la seguridad que había en los guardias corre sube por la pirámide me abraza y me da un tremendo eso bien apretado y llega el guitarrista corriendo y me dice ¿te ayudo? no le dije que estés loco todo mi día soñando esta situación me creo un running stone entonces eso y la otra entretenida que me pasó que ya es más seria perdón ¿qué banda era esa? ¿qué banda era la pirámide? esa era la super banda de los de los ochenta ochenta esa era la super banda de los ochenta la super banda de los ochenta no lo tengo ese ya ahí y otra cosa bueno y la otra fue muy simpática porque estábamos en el programa venga conmigo un día y nos dicen oye adivinen quién viene de invitado ¿quién? Toto Toto venga conmigo sí vienen a un recital que van a hacer en un evento que se va a hacer en Casa de Piedra y resulta que los invitaron al programa así que vienen y van a venir ahora a la prueba de sonido ¡ah! qué buena onda bueno nosotros en la prueba de sonido siempre probábamos también la orquesta y estábamos como le decíamos la pajarera era una cuestión un escenario chiquitito que estábamos en altura como ocho metros de altura por una escalerita llegábamos a estas cuestiones arriba hasta todo el escenario y arriba del escenario está este escenario chiquitito con la orquesta y de repente en la prueba de sonido sí estábamos tranquilos no habían llegado los Toto nada todavía y el roadie que yo tenía que me armaba la batería me dice oye Juan Ricardo allá abajo hay un compadre que dice que si puede probar tu batería yo usaba algunas cosas electrónicas unos electrónicos etcétera y miro para abajo y en la escalera está Simon Phillips mirando para arriba Simon Phillips y si no puede ser el baterista de Toto de The Who Gentle Giant también tocó con mucha gente y del disco de Michael Rutherford el Smart Fit Days entonces le abro los brazos le digo pero maestro por favor que suba y sube el compadre me dice oye puedo tocar tu batería así como súper tranquilo pero por supuesto y se siente en la batería y me dice ¿sabes qué? nunca he tocado batería eléctrica y se empezó a tocar y entretenido y empieza a armar como un group de batería y estaban estos hallman al lado con el bajo así como todos antes del programa relajados y se pone y el Andrés Andrés Miquel en el piano empieza el otro con el saxo empieza a vacilar un rato tocan unos ritmitos y yo mirándolo al lado era fascinado y tocaron un par de minutos se baja y me dice oye sensacional qué rico gracias por por dejarme tocar tu batería entonces le digo pero por favor y le dije ¿nos podemos sacar una foto? sí hijo cuando venga la batería abajo baja y nos sacamos una batería abajo baja y los músicos me dicen oye toca bien tu amigo ¿quién es? Simon Phillips no entonces ahí me di cuenta que era un tipo súper simple muy simpático muy buena onda loco que sucede por supuesto que bajé a sacarme la foto y estaba el bajista delante y Simon Phillips le dice oye por caro que era el otro por caro sale por favor que nos vamos a sacar una foto con mi amigo muy entretenido hay que decir que eso fue el 2004 cuando venía una viña que yo que he impresionado viéndolo por televisión que yo soy bien orejas paradas pero esto fue antes fue en el noventa y tanto entonces que ha sido noventa y siete noventa y ocho pero no en viña en viña tocaron espectacular increíble según yo en viña perdona en el 94 parece que yo estuve en el estadio de Chile que le llegó un botellazo a uno de ellos y no sé pero esto fue parece después del 94 tiene que ser el 95 porque fue un evento que se hizo en Cacepiedra ah perfecto medio privado otra cosa perfecto no lo que te comentaba que en viña en el 2004 yo me acuerdo que me fijé mucho y por ahí tengo el VHS grabado y supe por ahí que los tipos llegaron probaron en 15 minutos que tenían máquinas digamos no sé especiales para llegar y probar testear el sonido y sonó mejor que nunca el festival de viña y mejor que todo lo que vino después esa noche si no traía su propio sistema y todo venía seteadito así que y la batería sonaba increíble sonaba increíble y el y el este compadre tenía una tremenda mesa no sé si era monitoreo y la mezcla de su batería venía todo listo ya a mí me dio mucha lata hace unos años atrás que venía esta pianista japonesa como se llama con el nombre muy extraño que toca jazz y hace una fusión muy extraña y toca con con el bajista pero se enfermó él se enfermó él y se enfermó él y el bajista se enfermaron los dos y no pudieron venir y tocó ella sola que pena que no haya venido porque ahí ese trío es tremendo es espectacular si tú sabes que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo hace poco sabemos que el año pasado me llamaste me dijiste que le pregunto claro no claro porque en el fondo yo conozco sus bandas conocemos las bandas en que ha tocado pero no eso lo llamo una conversación muy entretenida más que como tú dices es muy sencillo es muy invitado a conversar normalmente tú sabes que en esa oportunidad que lo conocí le dije que yo lo había conocido a él tocando en el disco de Michael Rutherford y me dijo primera vez en mi vida que alguien sabe que yo toqué en ese disco súper raro o sea nunca le habían preguntado claro porque es un disco digamos del árbol genealógico de Génesis pero no es de los más famosos es de integrante de la banda quizás no es un disco tan masivo y es un disco súper bueno sí sin duda ¿cuáles son tus tienes favoritos tú Juan Ricardo dentro del discos favoritos pero escuche escuche la pregunta progresivo mundial pero local me interesa por ejemplo yo no quiero hablar mucho pero hay algunos progresivos locales que no me han logrado entusiasmo al tanto ¿tú tienes algunos nuevos que me puedes recomendar o a quienes no están en España en esta entrevista? mira uno de los discos que más me gusta pero es demasiado cercano a mí o sea saliendo de los discos que yo he tocado y que yo he participado es uno que fui por suerte ingeniero del disco que es el Carbono 14 de los Eximios ese disco a mí me huele a la cabeza es un disco espectacular si lo quieren escuchar es de estar en YouTube en Spotify y es del sello Milodón también fue un disco que tuvimos mucho tiempo para hacerlo en el estudio Darkus en Santiago ellos se ganaron un fondart y estuvimos como tres semanas o un mes más o menos haciendo el disco así que tuvimos mucho tiempo lo pasamos sensacional es un disco extraordinario muy en la onda crimsoniana y con grandes músicos grandes personas y muy buenos amigos precisamente al guitarrista de esa banda lo invité a tocar en mi disco pero no pudo porque justo como era invierno se le llovió su estudio y se le mojó todo el sistema y no pudo grabar pero me prometió que para un próximo disco iba a grabar Claudio Corchone así que les recomiendo mucho mucho ese disco ¿qué otras cosas chilenas de congreso hay discos que me gustan mucho no pero de lo reciente de lo reciente ah lo reciente que te iba a nombrar la locomotora de los bloques fue el primer grupo además que yo conocí cuando chico pero reciente no me han gustado mucho producciones recientes progresivas son demasiado rebuscados son mucho para músicos y no para auditores o sea cuando yo escucho música me olvido que soy músico y me pongo en la situación de que escucho música pero los músicos de ahora están tocando música para músicos y eso no me no me entusiasma mucha mucho virtuosismo muchas escalas para allá y para acá hay mucho oye yo toco la raja pero no hay un concepto de música así como más melodía armonía espacio y armar los temas no no he escuchado nada nada muy interesante hace poco tiempo antes de la pandemia fui a ver a congreso me encantó el concierto en vivo de congreso una madurez maravillosa también estuve en el último concierto que hizo ahí en el Pedro Valguía fulano también me encantaba pero ya impresionante pero ya fulano también súper bueno tuve la suerte de participar en ese disco un poco como fuimos llegué a algunos equipos para la grabación de ese concierto y estuve ahí así que fue muy 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 entretenido ¿cómo se llama el disco? el fulano creo que en vivo no me acuerdo por el nombre del disco ya por ahí lo tengo no tendría que ir a buscarlo está muy lejos la discoteca y bueno ya me voy no sé para los años 80 que me encantaba Cometa me gustaba mucho La Marraqueta por ese lado más Jazz Rock tuve la suerte el otro día no no el otro día uno dice el otro día un poquito antes de la pandemia vinieron aquí a Algarrobo a tocar los Kilín mira con el disco nuevo ADN super bueno el ADN y tocaron los temas super buenos muy buenos muy buenos me gustó mucho Kilín también se nota una madurez de músicos tranquilos pasándolo bien ninguna expectativa de algo más de fama ni nada sino que tocar y pasarlo bien ahí está el ADN de Kilín exactamente hay un tema que me gusta mucho que se llama Parque Chino y este disco está producido por un ex colega mío Marcelo Aedo que tú lo conoces por supuesto de hecho Marcelo fue el de este disco te voy a mostrar el disco donde tocó Marcelo Aedo que te lo mostré hace un rato Pablo Herrera Rastros Marcelo toca abajo en este disco lo pasamos super bien con Marcelo tocando en vivo en la época del café del cerro en los años 80 con Marcelo veraneábamos juntos en Isla Negra también hicimos algunas cosas juntos super amigos tiene su disco interesante qué viene ahora para Juan Ricardo Bailet qué es lo que hay en el tintero mira yo hace un par de años me retiré de la parte digamos de empresa como estudio de grabación empresa y empecé a grabar ahora cosas que me gustan tengo mi estudio acá en la playa vivo en Algarrobo me fui de Santiago entonces ahora me dedicaba a grabar cosas que me gustan y en eso estaba cuando llegó la pandemia hay varios amigos que nos hemos estado comunicando que en cuanto pase la pandemia nos podamos juntar a hacer algunos discos en este momento estoy haciendo un disco con Álvaro Sillero Álvaro Sillero es un músico que partió como baterista y ahora toca saxo que fue el dueño de un lugar que se llama Eidofon que fue muy famoso en los años 90 en el barrio Villavista donde se formó todo el jazz y primo de Ancillero que falleció bueno y con Álvaro Sillero vivimos somos vecinos como yo vine a vivir acá al campo somos vecinos y él está haciendo un disco de jazz y con puras secuencias en un computador entonces como estamos los dos acá apartados de todo este bicho del COVID nos juntamos de vez en cuando él graba algunos saxos aquí en el estudio y ahora me va a pasar todo el material ya la secuencia es terminada para mezclar su disco así que va a ser otro disco hecho en pandemia hemos estado trabajando mucho con Claudio Bomber y sus proyectos ya sea SETI y Taurus y una sorpresa que por ahí va a haber un festival de SAR nuevamente que produce Milodón Records y me invitaron a tocar los temas de Subterra que era un grupo progresivo que funcionó durante muchos años que también era tocar a Claudio Bomber así que estuve grabando algunas baterías para la actuación de Subterra en vivo y a lo mejor de esas grabaciones fue que se derive en un disco que está preparando Claudio estamos preparando cosas también para SETI y para Taurus así que por lo menos por el lado progresivo sigo funcionando me entusiasma tocar esa música y esperando que pase la pandemia para poder salir a tocar en vivo la onda más pop que son los temas de Aparato Raro y al mismo tiempo con esto de la pandemia nos hemos comunicado mucho los viejos amigos de Aparato Raro coincidió que ahora sacaron el vinilo Music Entertainment sacó el vinilo en una edición azul del primer disco y resulta que estamos haciendo promoción ayudando a la promoción del disco y tal vez una posibilidad que pueda existir de juntarnos y tocar para hacer alguna cosa entretenida promocionando el disco yo la última vez que los vi fue que sonaron increíbles y te lo comentaba antes en el ¿cómo se llama? en el Movistar Arena ¿cuándo fue? en el Movistar Arena ¿10 años atrás? no, no 2014 ya que suena muy bien todo eso y eso tampoco hicimos hicimos una actuación espectacular en esa época y me acordé de eso porque hicimos varios videos que suenan súper bien que están en YouTube y al mismo tiempo nos juntamos en el estudio para preparar todo este concierto y grabamos muchas pistas hicimos muchas cosas y las terminamos durante un par de años después las guardé y ahora que me vine para acá las retomé y mezclamos mezclé esos temas a fines del año pasado y a principios de este año y las estamos subiendo a Spotify todos los temas de aparato raro del primer y segundo disco pero con versiones tocadas ahora en el 2020 2021 así que y mezcladas con la tecnología ahora y suenan súper bien los temas tocados ahora no tenemos ninguna expectativa de temas nuevos pero sí recordar estos temas porque además nosotros no podemos subirlos a ninguna de las redes sociales porque no somos dueños de los derechos de esas producciones pero sí los podemos grabar de nuevo como lo hicimos y subirlo nosotros y eso es lo que hemos hecho que eso es lo que iba a hacer el Congreso que lo aportaron con pájaro de arcilla lamentablemente porque los derechos también no se debe ser argentina y no se perdieron el tiempo sí lamentablemente todos los grupos que firmamos un contrato con algún sello en esa época los discos de por vida son del sello y uno no puede hacer nada con eso entonces la única manera después de creo que 20 años era después de 20 años los podíamos grabar de nuevo y lo que hemos estado haciendo muchos grupos de los años 80 es regrabar esos temas y poderlos subir a internet lo ha hecho Álvaro Scaramelli Aterrizaje Forzoso Los Viena Palija Diplomática Aparato Raro hemos estado haciendo eso para poder subir temas porque incluso alguno de los sellos nos ha interesado mucho en ponerlo en las redes sociales por ejemplo el primer disco Aparato Raro la Emmy que ahora es Universal nos interesa capaz que ni tengan el disco o ni siquiera sepan que están en el catálogo a no ser que lo subamos nosotros y ahí se dan cuenta y la chapaja y claro y es cierto parece que ellos absorbieron a todos los sellos a la RCA a la Sony Music la Universidad absorbió todo absorbió todo y son bien complicados parece cuando van a yo supo por ahí por el tema de revisiones de congreso que son bien complicados es muy complicado conseguir que te sean los derechos es lamentable pero bueno así era el negocio tal vez gracias a ellos fuimos conocidos en esa época nos dieron una mano pero la mano fue por mucho tiempo demasiado deberían soltar un poco eso ahora por la cultura y gracias a nosotros existe ese material porque nosotros lo guardamos ni siquiera ellos lo tienen se quieren reeditar un disco y la otra vez me llaman oye tenis tú ese disco sacaron un vinilo mira te voy a mostrar lo tengo un vinilo que salió los locos de los 80 en que está aterrizaje forzoso pie plano para Torraro Pancho Huelma Escaramel y Nino García Viena y muchos más y eso es de la EMI y no esto es se llama distribuido por punto musical y resulta que le pidieron los permisos a los sellos y consiguieron los permisos porque pagando tú puedes hacerlo ya pero oye y tú tenías los temas ni siquiera ellos no los tienen pero entonces sí sí los tengo y no y los otros unos mandándome un tema en mp3 que tenían un cassette para masterizarlo y hacer el disco entonces ellos no los tienen no tienen ni los reel ni siquiera los reel bueno yo pasé por la EMI lo he comentado más de una vez conversando en música con la gente en 98 parece que fue y tenían todo muy bien climatizado tenían todo muy bien cuidado y todo eso ya está prácticamente terminándose de digitalizar en DAT estoy hablando del año 98 y siempre me he preguntado qué pasó con los reel porque está Jorge Foster está la nueva ola hablando cosas que son los reablos azules que no sé es un material que está guardado y no lo explotan o sea no sé qué habrá pasado con todo eso siempre me queda la duda claro y además que deben estar en muy mal estado los reel o sea para tomar esos reel ahora y poderlos digitalizar tenés que hacer un proceso con una maquinita especial con una temperatura un horno pero cuando yo estuve allá era el sello yo creo que tenía muy bien cuidado los reel están en perfectas condiciones y no sé qué habrá pasado pues eso fue hace muchos años bueno no tienen ni los contratos con eso te digo todo Don Juan Ricardo se agradece el tiempo haber compartido todas sus historias en el tremendo programa te agradezco a ti y muy entretenido lo hemos pasado súper bien y te vuelvo a repetir este es uno de mis mentores musicales por allá por los años 80 así que te agradezco la invitación recordamos muchas cosas así que que siga yéndote viene tu me encantaba la inmensa minoría me encantaba ese ese slogan así que ahí está era cierto escuchen bueno sí hay que escuchar estoy parte de esa inmensa minoría me encanta lo que la gente se va a preguntar si es que no lo mencionaste SETI eso está en Milodón ¿no es cierto? SETI ¿qué más era? ¿qué cosa? sí está te lo muestro aquí porque los tengo en la mano uno es SETI donde participan Steve Rotary Damien Wilson y Clive Nolan también como invitado y el otro es Taurus Taurus tiene varios discos algunos que solo hizo Mombert como solista pero un par de discos que está como banda este por ejemplo que es uno que se llama The Tarkus Session que lo grabamos en el estudio Tarkus cuando yo lo tenía en Santiago hicimos una sesión y este disco incluye un DVD 5.1 con sonido 5.1 con una actuación que hicimos dentro del estudio grabamos el disco como en vivo así que súper interesante y Milodón tiene cosas muy entretenidas en su sello así que se los recomiendo amigos que bien muchas gracias y que te siga siendo yendo súper bien en tu programa con los invitados que tienes y esa tertulia musical espero que me invites bueno de hecho quedo pendiente habíamos anunciado en la primera parte a un colega de ojo de tu disco pues no pudo existir vamos a llamarlo a Don Claudio Don Claudio Lamentablemente me escribió y me dijo que había tenido un problema de salud su madre y estaba con un con un problemita así que nos estuvo esperando como se nos alargó bueno ojalá que cerrarle todo eso y te digo es un muy buen invitado para que lo vites para que lo puedas conversar con lo que me contaba muchas historias muchas historias con músicos muchas muchas entretenidas ya pues estimados estaremos en cualquier minuto conectándonos de nuevo suerte en sus proyectos y que disfrute su estudio y su tranquilidad de la playa que envidia sana sí espero que pase luego esta pandemia y nos podamos juntar de todas maneras y vernos por ahí tomarnos algún pesito como siempre disfrutar de los amigos de Javier nuestro amigo Javier Silva para recordar viejos tiempos sí para recordar lo bueno más buenos que viejos diría yo sí claro ah y no sé si te alcanzo a contar algo no queda cinta pero apúrate sí no que la anécdota que te debía que cuando yo tenía el programa interfase en la radio alguna vez como yo grababa estos programas de la radio conciertos alguna vez creo que tiré un tema y no nos dimos ni cuenta y tenía el eslogan de la radio es cierto la marca yo salté yo salté y tú sabes que yo fue bueno suerte que lo escuché porque yo estaba era un domingo parece y yo estaba en el programa de la noche y ustedes estaban ahí lo mejor yo estaba grabando no sé por curiosidad se me ocurrió echar a grabar hay un deck en el control claro después cuando les fui a comentar me acuerdo al ingeniero no me pescaron no pasa nada ahora lo más terrible es que nosotros nos dimos cuenta seguramente porque ese programa en muchas épocas lo grabábamos en la tarde pero grabábamos solamente todas las locuciones y todo lo que conversamos y los temas los anunciábamos y el tipo que estaba de control pegaba los temas después y armaba una sola cinta y lo tiraba en la noche y a él se le pasó también pues ni lo escuchó a lo mejor lo tiró nomás y no lo escuchó y así que se fue el slogan es una de las anécdotas entretenidas este es el disco para que lo sepa la sepa la gente que se sepa este era ah era de Marillion ya no me acordaba eran discos exclusivos que la radio tenía era la única radio en Chile porque la BBC hacía contratos con una sola radio en Chile era de la BBC ¿verdad? a lo mejor me lo había pasado mi amigo Javier Silva porque él tenía seguramente te copiaba a ti algunas cosas de la BBC que después me pasó a mí y lo tenía en cassette no no alguna vez me pasaste algo no porque esto estaba con la marca exacto porque esto estaba con la marca de la radio y eso fue lo que a mí no me simpatizó dije como tan bueno pero como tan cara dura pero estaban digamos que ahora ahora anécdota estaban promoviendo la cultura claro suerte un abrazo y muchas gracias un abrazo grande nos estamos viendo muchas gracias suerte que estés bien